Buenas tardes, mi nombre es Fernando Muñoz, todo el mundo me conoce como señor Muñoz y yo me dedico a algo tan chungo como es el SEO. Algo tan chungo porque los SEOs tenemos todo lo malo de lo que hay en Internet. Tenemos, somos domainers, metemos spam dentro del contenido, jodemos la Google, jodemos la SER cuando estáis buscando algo. Realmente eso es lo que todo el mundo piensa sobre nosotros. Nosotros, como todo nuestro negocio, es que a nuestros clientes haya negocio. Entonces, uno de los trabajos que a nosotros nos toca hacer siempre es arreglar webs. Cuando decimos arreglar webs, diseñadores, gente de contenido, programadores, vuelven a odiarnos. Por eso digo que tenemos todo lo malo. Nos odian todos, los diseñadores, los programadores, nos odian la gente de los contenidos, porque la idea es, van a joder mi web. Yo, vais a ver que con pequeños cambios que vamos a proponer sobre webs hechas en WordPress, todas las webs que están hoy montadas son montadas en WordPress. Y con pequeños cambios que hagamos, las ventajas para nuestros clientes pueden ser brutales. Por una simple cuestión, visibilidad. Mi trabajo es dar visibilidad a las empresas que me contratan. Mi trabajo es conseguir más clientes a las empresas que me contratan. Mi trabajo no es diseñar una web, mi trabajo no es montar el CMS, mi trabajo no es mantener WordPress. Mi trabajo es arreglar, entre comillas, lo de arreglar, arreglar para ojos de Google, que hoy en día, desgraciadamente, es el mayor desviador de tráfico que existe. Y digo desgraciadamente porque la gente también me dice, Contra, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer lo que Google quiera? Bueno, no es necesario. Ahí tenéis un negocio, como es Twenty, que Google se la suda. Twenty, hasta hace un año, tenía 16 páginas indexadas. No todos tenemos que pasar por el arro, vamos a decirlo así, de Google. Pero si podemos aprovecharnos del trabajo que nos permite y la visibilidad que nos permite, ¿por qué no aprovecharnos? Ya os digo que todas las webs que tenemos son webs en WordPress. Y son webs que nos habéis ido mandando vosotros y gente a través del streaming. La primera es del grupo MSC, el dominio es grupo MSC, se dedican a las fábricas agrícolas, según veo su logotipo, y según veo también el título. Si veis arriba, grupo MSC y MSC fábricas agrícolas. Hay una máxima que es que tu ego no sufra tu SEO. Y que tu SEO no sufra tu ego. ¿Cuántas webs hemos visto en la cual la más importante es la carta del presidente? O nuestros orígenes. Fantástico. Me parece muy bien y tú estarás muy orgulloso de que tu padre hubiera fundado en 1950 la empresa. Pero, ¿es eso útil como para colocarlo lo primero? ¿Es la filosofía de tu vida? ¿Es que tu padre te hiciera la empresa? Supongo que no. Fijaros, lo que tenemos este blog, hechos golpes, sus estructuras, la zona de novedades, vídeos, se dedican a la construcción de invernaderos, básicamente. Invernaderos, invernaderos en inglés, creo que es in-houses, ¿es cómo se dice invernaderos en inglés? Creo, no sé. Fijaros, dirección, y demás, el mapa. Si estos señores venden invernaderos de este estilo, y lo venden por todo el mundo, en serio es necesario que una de las cosas más importantes, porque está en tu fondo, es el mapa. ¿Qué tú estás en dos semanas? Es tan extraordinariamente importante como para que ocupe el pie del blog, el pie de la web, y todo su esprendedor, dejando cosas como, bueno, aquí abajo está el enlace a la empresa que lo desarrolla, todos los derechos reservados, ¿dónde estamos? Calle, Torredor, Juan Manzano, V2, segunda planta, Fonte Quinto, lo que van a seguir. Para una empresa, que después veremos en la sección de obras, venden invernaderos en todo el mundo, quizás no sea lo más interesante. Pero fijaros, que el título es Fábricas Agrícolas. Yo no sé si falta de desconocimiento del sector, que lo mejor lo que voy a decir es una tontería, y me funden después por el Twitter, pero si tú vendes invernaderos, por muy grande que sea, van a seguir siendo invernaderos. ¿Dónde está la palabra invernaderos en el título? No existe la palabra invernaderos. Fijaros, yo tengo un comando, el comando site, que es un comando que se hace sobre Google, para saber que es lo que sabe Google de ti. Y digo Google, porque en España es un 97% de mercado, con lo cual no vamos a hablar tampoco de un tráfico residual que nos puede llegar desde otro buscador. ¿Os fijáis? Estas son las secciones más importantes de la web. Grupo MST, Juan C, otro sitio más del grupo MST, el sitio de otro sitio más de, nos suena a todos. Además, se está mezclando la sección en francés con la sección en español. No mezclemos idiomas, utilizar sin ser consistente en la sección. En este caso, se ha decidido hacer bajo FR todo el contenido en francés. Fantástico. Igual que se ha decidido hacer sobre EN todo el contenido en inglés. Entonces, fijaros, servicios, obras, lo que el usuario va a encontrar en una SERP de Google, en un resultado de búsqueda de Google, es lo que le va a traer hacia tu sitio. Y si yo vendo invernaderos, yo no vendo productos, como pone aquí. Yo no vendo noticias. ¿Noticias de qué? ¿El grupo MST? Bueno, se puede poner noticias del grupo MST, o bien, noticias de granjas agrícolas, noticias de invernaderos. Fijaros, servicios. Servicios MST ofrece además de suministro de invernadero y de que vos lo harás asesoría científica para toda la actividad necesaria en inglés. ¿Qué es lo más importante de esta descripción que hay aquí? ¿Servicio MST ofrece además de suministro de invernadero? Bueno, a mí del momento me sobra todo esto. Hay una cosa que hay que intentar mantener. Este es el punch. Por esto va a entrar alguien a tu web cuando alguien busca algo en Google. Por lo cual, si perdemos, a esto ya es una posibilidad de venta. Si perdemos esta posibilidad de venta, tenemos un hándicap con respecto a nuestros competidores. Utilizar las descripciones y utilizar la longitud máxima. Siempre se ha creído que la longitud máxima correspondía a un número de caracteres. Realmente no, realmente son el número de caracteres que caben en el sitio que ellos establecen, que Google establece. Hay diferencia de unos 10 caracteres más o 10 caracteres menos, dependiendo si toda tu descripción tiene is y eles, es más corta en tamaño, por lo cual caben más. Pero bueno, eso es una simple curiosidad. Hay secciones, por ejemplo, la sección de noticias que por defecto, en vez de coger una descripción única y exclusivamente para él, coge el post del primer título. no es lo ideal. Lo ideal es saber qué es lo que estamos vendiendo en cada uno de nuestras páginas. Y aquí hay otra cosa que es, fijaros, esta es la sección de obras. Algunas de nuestras últimas obras. ¿Obras de qué? ¿A qué te dedicas? Otra vez. Obras. Algunas de nuestras últimas obras. Y resulta que es República Normana, Etiopía, Venezuela. O sea, esta gente no tiene problemas de ventas. Vender, venden. Tienen clientes, fijaros dónde tienen clientes. Tienen clientes en el mundo entero. O sea, esta gente no tiene un problema de ventas. Tienen un problema de que su web no les sirve de comercial, sino que la web es simplemente un escaparate. Y eso también hay que diferenciarlo. Tenemos que saber si necesitamos una web de escaparate o una web que venda. Toda la web, todos vendemos algo. Vendemos nuestros servicios o vendemos, por ejemplo, tenemos una tienda que podemos tenerla, vendemos productos. Vendemos contenidos y somos un periódico. Cada uno tiene qué vende en su web. Entonces, fijaros, paginación. Una de las grandes lacras de WordPress es una paginación más estructurada. Mirad, esta es la página 1 de la sección obras. Y esta es la página 2 de la sección obras, en la cual el título es el mismo, Grupo MSC Obras, Grupo MSC Obras, y la estructura se parece bastante. Mañana veremos en la charla los grandes caballos de batalla que tiene Google hoy en día y cómo solucionarlas, cómo pasarse. tenemos esta web de un diseñador Darío BF que este señor lo que vende es diseño web Cantabria, páginas web, posicionamiento y más. ¿Más qué? ¿Vendo más? ¿Tú qué te dedicas? No, yo vendo más. No, realmente no vendes más. Utiliza los caballos que te da Google para vender, para vender qué es lo que haces. Y hay un fallo. Este señor, además de vender diseño web, vende páginas web y vende posicionamiento. El SEO debería haber decidido trabajar para cada servicio una web exclusiva, una sección exclusiva. no podemos vender bragas, sujetadores, trajes, corbatas y zapatos en la misma web porque ahí venderíamos ropa. Entonces, tu página web del estilo debería ser ropa. El slider con sus servicios, con sus servicios con lo que ellos hacen, fijaros, enlaces en mitad del texto. Está bien, los enlaces es la ley de internet, los enlaces tienen que existir enlaces. Pero fijaros, si miráis abajo, aquí abajito, abajito del todo veis una almohadilla porque o bien está programado un javascript para que haga algo o bien debería ir a algún sitio. Yo clico y se me va arriba en todos estos, en todas estas secciones, me vuelve arriba. Dio bajo, clico en SEO y se me viene arriba. Estoy a Wordpress y se me viene arriba. No malgastemos los enlaces. Los enlaces son bien muy preciados. Colocar enlaces porque sí son innecesarios, no. Por los enlaces es como por la boca muere el pez, pues por los enlaces muere el seo. fíjate, cuando aquí está su portfolio, qué es lo que vende, charla, experiencias, reuniones, humor, libro, música, habla de todo lo que le interesa, todo da dota de contenidos. Sería extraño en una web de diseño web hablaras por ejemplo sobre poque o hablaras sobre no sé, sobre agricultura. No sería lógico concentrar dentro del contenido, dentro de barajoas una temática es muy buena y si no puedes concentrarlo en un solo punto. Lo que tienes que hacer es diversificarlo de la manera lo más amplia posible que tengas para que no confunda una sección con otra. Cuando yo entro a un post, ¿vale? es un post pues las imágenes, el texto, el contenido, el código. Hay una hay una cuestión que es que no la el diseño es para el usuario, el diseño se hace pensando en el usuario porque sabéis de lo que Google ve se parece bastante a eso. Esto es el mismo post que hemos visto más o menos y esto es lo que Google ve incluso si me apuras lo que ve es el código fuente. Pero bueno, si le quitamos todo CSS, JavaScript y demás esto es lo que me ocurre. Y fijaros, si hemos dicho que cada sección debería luchar por sus palabras clave resulta que diseño web cantable en la aplicación HTML, CSS, SEO y más es el H1 común a todas las páginas. Tenemos un problema porque eso quiere decir que todas las páginas quieren posicionarse por diseño web cantable, maquetación, HTML y CSS. Cuando no es así, esta significa, y el título es optimizar más OS X es Lion para disco SSD 8 Fibas de RAM. Está pensada para posicionarse por este pódulo. Bueno, pues esto debería ser del H1 y esto debería ser un contenido residual dentro de toda la estructura. No debe ser del H1 de toda la web. Cada sección debe tener su H1 particular. Podemos hablar después de HTML5 y demás o lo que queráis. no es una cuestión de HTML5 o no HTML5. Cuando sepamos a ciencia cierta que Google entiende que haya 18 H1 en una página web, entonces podremos decir que HTML5 sirve para ser. Hasta entonces podemos estar un poco a la espera. Yo no digo que no sirva, pero podemos estar un poco a la espera. Este es el blog de un compañero que está por aquí, por allí. Lajón, ¿vale? Este señor a lo mejor no le interesa venderse por nada, ¿bien? O le interesa venderse por mediótico. No sabemos. Habría que preguntar qué es lo que le interesa a este señor o si no quiere o quiere o no quiere posicionarse por algo. ¿Vale? Nosotros entramos en la sección de blog se nos carga la sección de blog y fijaros. Como he comentado antes los enlaces es el gran caballo de batalla que es uno de los grandes errores que nos ponemos a programar. Nos sobrepasamos en la necesidad de dotar una experiencia de usuario satisfactoria. Nos sobrelimitamos y colocamos muchísimos enlaces para acceder al mismo contenido. Cuando la apariencia importa un enlace la fotografía otro enlace y el read more otro enlace. Son tres enlaces para acceder al mismo contenido. Pensad ¿realmente es necesario? Eso es lo que hay que pensar. Si son necesarios se pone porque lo primero es el usuario que no da siempre que es el usuario que utiliza vuestra web. Pero si no es necesario ¿para qué sobrecargamos el contenido? No solo eso. Aquí hay otro enlace en la sección de comento. Si tienes un blog en el cual la gente suele estar a comentar del tirón como los famosos no blogs en una web por ejemplo en Meneame se pelea por ser el primero en Foro Coche se pelea por ser el primero. Bueno, pues es normal que haya un enlace porque la gente vaya a comentar. Pero si tenemos un bajo nivel de comentarios la gente antes de comentar va a leer el contenido. Cuando termine de leer el contenido está en la sección de comentarios. No es necesario incrementar el número de enlaces para acceder al mismo sitio. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. El site. ¿Vale? Fijaros. Google Plus es el gran caballo de Troya de Google. Google Plus es la gran apuesta y es la única forma que tiene de entrar en redes sociales. No la única forma, pero la última forma que tiene de entrar en redes sociales. Ya ha intentado tres veces y las tres veces la ha cargado y ha cerrado los servicios. Ahora mismo Google Plus es la sopa. Las estrellitas de la sopa de mi niño tienen G+. en todo sitio de esta Google Plus una de las formas de meterse Google Plus es el ego. Y aquí el primero ego. ¿Qué es el ego? El poner mi fotografía al lado de mi contenido porque es mío y la he escrito yo. Y la logosfera el internet en general el mundo del ego es muy fuerte. ¿Qué es lo que hace esto? Me asocia mi web a mi perfil de Google Plus. Yo debería poder acceder desde el nombre a el perfil de José Esteban para ver su web. Para ver su perfil de Google Plus. ¿Es necesario poner esto? ¿Necesario no lo hice? ¿Necesario lo único que necesitamos comer? Pero esto te da de dota de una jerarquía. La única forma de que Google sepa una vez que ya está peleado con Facebook y está peleado con Twitter la única forma de que puedes entrar a las redes sociales es metiéndonos en las redes sociales. Fijaros cuando hacemos el site sobre la web de José Esteban mirad contacto Mediotic Info Mediotic Info déjate llevar Mediotic Info Mediotic Info lo que os estaba comentando antes no dejéis que vuestro ego joda vuestro SEO está bien ¿vale? Mediotic Info está bien y esto seguramente sea debido a que el plugin sobre SEO no esté del todo bien trabajado puede ser la sección de contacto tu teléfono si quieres que te llame tu mensaje captcha esto de aquí es un contenido que se encuentra laraño cuando entra en tu web lo que debería mostrar aquí es una description de tu web contacta contacta con José Esteban tu gestor de comunidades online por ejemplo hay una cosa que yo no sé no sé por qué es necesitaríamos que 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 para que es cuando tú entras a la sección de blog te crea un código aquí el tracking del app para poder hacer los informes sociales para esto es el tracking del app para después poder gestionar los informes sociales hasta que punto es necesario es totalmente necesario para él si él vive de la información que puede sacar de su blog bueno ahí siempre tenemos que llevar un acuerdo esto es un acuerdo de máximo es decir tú vas a ganar y yo voy a ganar con cuál vamos a ganar nosotros hemos entrado a un post en particular cómo programar la actualización en página de Facebook con su track de artist y volvemos a lo mismo el título bien se enlaza a sí mismo quién es el autor en un blog en el que unipersonal o en una web unipersonal el autor no es entre comillas no es necesario siempre va a escribir en un blog donde hay mucha gente si es necesario el autor vamos a intentar no necesitar 18 autores 18 enlaces al autor los enlaces son gratis y eso es bueno enlaza arriba abajo no por no enlazar nuestro blog va a volar más ¿vale? por defecto poner no formo a todo no los enlaces son gratis y además te suelen dar te suelen devolver este es para los post relacionados el plugin que utilizan por ejemplo cuando yo tengo esto volvemos a lo mismo yo lo desnudo desnudo de código ¿vale? y resulta que lo primero es el slider sobrecargas la carga del 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 blog con un slider ¿qué es lo más importante de tu blog? tu contenido y en este caso las fotografías no es lo más importante de tu sección las fotografías son lo más importante de una sección de tu blog pero aquí lo más importante es o debería ser el H1 que en este caso es MedioticInfo cuando debería ser cómo programar actualizaciones en página de Facebook dentro del contenido también puede ser una de las cosas que hemos traído que nos traemos de WordPress es seccionar coger secciones de nuestra web y encabezarlas con H2 es un gran error si el H2 no tiene nada que ver porque tú tienes todo tu blog lleno de también puedes leer como H2 como la sección más la segunda sección más importante es también puedes leer no solo de una página sino de todo tu blog dice que eso ya te ha solucionado en la última versión tenemos un hostal ya hemos visto infinidad de cosas que podemos hacer sobre sobre WordPress una de ellas un hostal cufont no sé si es cufont el que utiliza o no cufont cufont sobre carga porque lo JS tiene que transcribir todo el texto en imagen es malo para el SEO si ves el código y dices uy en el H2 hay mucho que pone cufón 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 no lo lee el Google eso no lo lee porque eso se carga a posterior se carga o al final si está bien hecho se debería cargar al final para que no para que no cortara los H1 y H2 y esto es un es algo que nos suelen meter y volvemos a lo mismo Evo a esta a este web a feelingsevillahostel le encanta que hostellookers.com le dé un 92,1 de Sevilla ¿quién se beneficia de eso? sobre todo hostellookers.com porque el señor hostellookers.com se lleva enlaces desde sus webs como concepto es lo que todo el mundo hace y hemos hecho mucha plantilla de WordPress y mucho plugin de WordPress con el enlace en nuestra página ¿qué es lo que ha pasado? cuando Google se ha dado cuenta que es una de las formas más sencilla de conseguir enlaces ha dicho vuelven la loca y muchos de los enlaces muchos de los blogs mucha de la gente que hacía eso para conseguir enlaces cortados todos a llorar los me ha mandado a la segunda página yo no he hecho nada yo solo he puesto un tema en el WordPress como home para todos nosotros todos sabemos que no hemos hecho mal el nombre del blog fijaros alojamiento económico fin Sevilla-Gosta habría que saber cuál es el objetivo de esta web de este quién es quién es el público objetivo de esta web el inglés o el español si el objetivo es fundamentalmente el inglés porque su ratio y su paga y paga más y los servicios que él paga son más la web principal debe estar en inglés no en español y no mezclar mi nombre es fin Sevilla-Gosta bien alojamiento económico alojamiento económico bueno como hace una mezcla de español inglés tenemos ahí un ahí tendríamos que solo estarlo de alguna manera fotografías sin títulos fotografías sin títulos tanto cuesta ponerle el art a la imagen es que somos muy vagos todos aquí el primero ¿vale? las fotografías si no te encuentran por un lado te encuentran por otro vamos a ver el nombre de la fotografía veremos a ver cómo está Filin Sevilla habitación donde no sería mucho más lógico poner Filin Sevilla habitación doble hostal o hostal Sevilla habitación doble antes de subir la imagen nombrémosla como nos interese estudios es una empresa que se dedica a la y va a ser la última se dedica a la no lo sabemos no sabemos a qué se dedica y hay una cosa y no tiene nada que ver con la escuela la escuela que tiene música automática no mola y más si le estás bien a altas horas de la noche trabajando y de repente claro estás tranquilamente a las dos de la noche y empiezas a escuchar pajaritos que coño te empiezas ya dormido te resulta que hay otra de la web ¿cuál es? tienes 87 pestañas abiertas ¿cuál es? empiezas a cerrar empiezas a cerrar un usuario cuesta mucho dinero conseguirlo no lo perdamos por minucias de ese estilo si tú quieres poner música en tu web adelante pero que no se auto reproduzca y este por ejemplo tiene uno de los grandes defectos que es las urls amigables normalmente es algo que no cuesta trabajo poner las urls amigables son nuestras amigas y necesitamos poner urls amigables para esto para que el nombre de la url tenga contenido y todos estamos viendo que es lo que hay aquí no uno sino dos tenemos que poner la web de producción el cliente nos está pidiendo poner la web de producción bueno tiene que hacer un par de editas y le pone el contenido completo no le pongas no en Ipsum entre otras cosas no vas a posicionarte por la web de producción es muy complicado hacer una clínica sea en profundidad de muchas de cada uno de los bloques entre otras cosas porque eso es lo que nosotros solemos hacer cuando hacemos una auditoría no solamente miramos esto pero esto es quizás lo más llamativo lo que más fácilmente se puede arreglar habría que mirar códigos habría que mirar por ejemplo cuando tú tienes el código fuente una de las grandes batallas es el exceso de javascript el exceso de css no es necesario tener 184 css no es necesario tener 184 jss plugins que no utilicemos desestadémos porque se quedan ahí y se olvidan uy que bonito esto hacía un carrusel ah voy a quitar el carrusel y el plugin a quemarra todo esto son llamadas es mejor traer un solo fichero de ciencas que traen 10 ficheros de 10k optimicemos toda esta cosa no metamos obviamente código css en mitad de esto todo esto se puede meter en un javascript y esto lo digo sobre todo también para desarrolladores ser limpios si algo tiene golpes es que siempre se ha mirado mucho la limpieza del código mantener esa limpieza yo no tengo para una clínica más o menos esto es lo que lo que se suele ver si queremos ver hemos visto también en cada uno hemos visto una parte mañana la charla mía es quizás menos código pero más ideas de cómo desarrollar un una instalación de wordpress desde cero y lo más sea friendly posible yo quiero dar muchas gracias a todos a todos los que os habéis mandado web para que lo miremos si necesitar cualquier cosa os puedo no pagar por ponerlos en público pero si os puedo mandar una serie de tips a todos los que os habéis atrevido a mandarme os poned un correo y os pondré un correo a vosotros con pequeñas mejoras que se pueden hacer en el blog y así también os pago un poco el haber estado el haber obtenido aquí de chivo expiatorio vamos a decir de así muchísimas gracias el tema de si pones el nombre de fichero de forma que se corresponda con el contenido de la imagen es algo que en algunos sitios trabajas dicen que es esencial y en otros dicen que es secundario y en otros dicen que da igual y hay veces que tienes multidiuma y que el fichero tiene que estar en algún idioma no puedes tenerlo en varios a ver secundario esto se trata de ganar el máximo número de batallas yo hay batallas que puedo desenvainarme y hay batallas que elijo en los luchas algo tan sencillo como es eso no debería tener problema en un sitio multidium tú puedes establecer el código tú puedes establecer el contenido en multidium es decir el contenido en español lo escriben en el mismo sitio pero tú la imagen puedes ponerla en cada uno de los otros tú puedes meter imágenes en cada uno de los contenidos si una imagen está para el post en español si la subes para el post en inglés todo lo que es el contenido en inglés va a dar de fuerza a esa imagen lo vemos ahora mismo son batallas que tenemos que ganar cuantas más ganemos mejor hay webs que se nutren a un 80% del tráfico de google imagenes entonces ¿nos podemos permitir el lujo de perder eso? ¿un medimex toma el fichero o toma el agua? toma todo la imagen la imagen Google asocia el contenido a la imagen y la imagen con el contenido si tú metes una fotografía de lo que sea dentro de contenido que no tiene nada que ver Google va a decir esto es contenido relacionado a esto y esta imagen es contenido relacionado si resulta imagínate tú subes una foto de un código QR y de esa foto de un código QR tú lo rodeas de un anuncio de contacto no solo tú sino 100 personas más igual que tú porque el código QR ¿vale? pues el código QR porque tú no has código QR tiene asociado parte del contenido de todo lo que le rodea ese todo lo que le rodea le va a dotar de mayor fuerza si quiere posicionar una imagen tiene que seguir una escala dentro de la imagen y rodearla de contenido que puedes colocar esa imagen en otros blogs mejor que mejor o vamos a contar porque es un menos cuarto supuestamente que no necesitaría de la puerta y el otro lo que le rodea sin amigos de Google si, bueno amigos de Google que proviene desde allí salta Google pone la pista previa a la pantalla desde la imagen y el usuario no le gusta o clica y no va a dar el tema del plugin de Google para saltarse digital o yo tengo yo en mi instalación en mi instalación básica de Wordpress tengo una línea en la cabecera que es golpear el portal el frame ¿es un plajar? ¿se entiende a plajar? ¿está penalizado? no, no, no no, no a ver, vamos a ver hay una granja de contenido ¿existe la granja de contenido? por ejemplo la barra de visibility la barra de visibility resulta que tu URL nunca aparece bueno yo no no, no, no no, no no lo acepto no lo acepto porque si yo quiero un enlace si alguien me enlaza a mí quiero que me enlaze a mí no la barra de visibility yo le meto el código que corto el frame y listo eso no hay problema ni enlaza ni en nada es simplemente quedarte con el tráfico que tuve gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias